Un menor de edad de apenas seis años se vio involucrado en un aparatoso accidente automovilístico al encontrarse acompañando a su madre a bordo de una motocicleta. El percance ocurrió al momento de que la señora Jenny Michelle Aguilar se encontrara circulando a bordo de su motocicleta marca Dínamo 100 centímetros cúbicos sobre la avenida Álvaro Obregón en completa preferencia con destino a la escuela de su menor hijo de apenas seis años de edad. Desafortunadamente para esta conductora, al llegar a escasos metros de la calle Independencia, el temerario conductor de un automóvil de la marca Nissan tipo Suru 3 color dorado la colisiona haciendo que el menor de edad se cayera de la moto, acabando con un fuerte golpe a la altura de la boca. La madre del menor, quien también terminó en el asfalto, le dio parte a los paramédicos de la Cruz Roja. Una vez que llegaron los rescatistas al percance vial, le brindaron los primeros auxilios al menor de edad, trasladándolo al Hospital General para su atención médica. Al lugar también acudió personal del área de peritos, quienes analizaron la situación determinando que Abraham Tuntén, conductor del carro compacto, tendrá que absorber los gastos de las lesiones que sufrió el menor de edad y las reparaciones de la motocicleta. En ese mismo instante, a tan solo unos cuantos metros de distancia, otro percance fue protagonizado por la conductora de un taxi, quien por mirar el accidente de la moto, también chocó por la parte trasera a uno de sus compañeros taxistas. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.